Buenos días. En primer lugar, agradecer a la Cooperativa de Enseñanza Siglo XXI, su directora Maite Vicente, su directora como representante de la cooperativa, y al excelentísimo Ayuntamiento de Mazarrón, en su representación a la Concejalía de Deportes y a su concejal, Patricio Sánchez, que nos acompaña. Y es una actividad que, debido a la buena aceptación y al grado de satisfacción que tuvimos el año pasado, hemos decidido hacer esta segunda edición, contando con el apoyo y la colaboración del Colegio Siglo XXI y, por supuesto, de la Concejalía de Deportes. Es una actividad que, como bien digo, empezó el año pasado con el objetivo de tener el fútbol como instrumento para conseguir que todos los niños, aparte de disfrutar, se lo pasen bien y aprendan fútbol. El objetivo principal es que los niños experimenten y vivencien durante esta semana el sentirse como un poco profesionales de este deporte. Y tenemos una serie de actividades que complementan al fútbol, como charlas formativas, como visitas, como salidas, como excursiones. Y todo esto acompañado, como he dicho antes, por muchísima diversión. Tenemos tres modalidades, ofrecemos tres opciones para que sea una forma de poder, sobre todo a las personas de aquí, del municipio de Mazarrón, para poder llegar con más facilidad. Tenemos una opción de alumnos internos desde el día 24 de junio hasta el 30, 24 horas todo incluido. Y luego hay otras dos modalidades perfectas para los niños de aquí, de Mazarrón, que son de alumnos externos de 9 a 2 y otra opción de alumnos externos con comedor de 9 a 8. Entonces, pues nada, dispuestos ya y preparados para iniciar el día 24 esta actividad tan bonita y tan divertida. Y bueno, pues para terminar, esperar que este año, pues como el año pasado, haya muchos niños de aquí de Mazarrón y esperando que se apunten y vengan a disfrutar con nosotros. Mi agradecimiento y apoyo a FOMESPOR, en especial a Juan, por confiar un año más en el colegio. Nosotros apostamos por la educación saludable y por favorecer alternativas a los chavales. Disfruten su tiempo de ocio y el deporte juega un papel muy importante. Nosotros tenemos ya el colegio preparado, las instalaciones, todo a su disposición. Y sabemos que va a ser un campamento exitoso, como después del año pasado, porque las familias nos mostraron ese interés que querían repetir a los chavales encantados y desearles toda la suerte del mundo. Por confiar un nuevo año más en Mazarrón. Y sobre todo mi agradecimiento al siglo XXI. En este caso le ha tocado la presentación a este campus de fútbol, pero mañana tenemos una presentación también de un campus de baloncesto. Tenemos también ese convenio con la piscina del siglo XXI. En definitiva, es un colegio que apuesta por el deporte, como ha dicho, también por la educación saludable. Y desde la Concejalía de Deportes, pues, apoyar estas iniciativas, hacer posible que todos estos eventos que se quieren realizar en Mazarrón no tengan ningún tipo de traba para que se realicen de la mejor manera posible. Y sobre todo que sea un altavoz para que toda la gente que visita las redes sociales de la página del ayuntamiento o los diferentes medios de comunicación, que también agradezco que estén aquí, pues que sea ese altavoz que haga que las familias de Mazarrón vean las diferentes actividades que hay para todos los niños del municipio durante una fecha ya que termina el calendario escolar y que también es necesario por parte de las familias encontrar actividades para que los niños platiquen el deporte, para que platiquen sobre todo un deporte sano antes del fútbol. Así que también, como ha dicho Juan, pues, anunciar y hacer ese llamamiento a todas las personas que nos vean, que se inscriban en este campo, que ya la primera edición fue exitosa y que haga que el año que viene podamos tener esta misma presentación para hablar de la tercera edición.